Oye, Fernando, ven para acá. Escúchame, que es que estoy aquí con Ana, del Servicio de Atención Domiciliaria de Andalucía y además compañera de CGT, que te quiero contar una cosilla. Mira, escucha. Bueno, pues nada, Fernando, lo que ha dicho ella. Soy del SAT de Andalucía y venimos porque el programa de Al Lío hoy va dedicado a los cuidados y quién mejor que nosotros del Servicio de Atención Domiciliaria para estar aquí y llevar la problemática que vamos arrastrando durante muchos años. Pues ya sabes, el sábado a las ocho y media al lío en Canal Red.